En el Parque a la Vida se vivieron momentos de tensión la noche de este sábado, luego de que se iniciara una persecución por parte de unidades de la Policía Nacional contra unos jóvenes quienes tenían una actitud sospechosa. Se trata también de una persona que con el fin de intimidar a algunos expendedores del sector, realiza varios disparos con un arma traumática. Afortunadamente no impacta a ninguna de estas personas, pero sí genera un hecho que alerta las alarmas para la Policía Nacional. En medio del actuar de las autoridades se presentaron varios disparos que atemorizaron a las personas que estaban en el lugar, apoderándose del caos y el miedo del lugar. Diariamente, no es solamente durante el puente festivo, diariamente ustedes han visto que se están realizando los planes operativos de control en la ciudad. El equipo de tareas especiales que se ha conformado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están permanentemente activados con el fin de dar captura a los principales dinamizadores de esta ola de inseguridad que se ha generado por el control de la venta de estupefacientes en la ciudad. Luego del operativo fue capturado por la policía este hombre, quien al parecer estaría involucrado en el tiroteo que se formó en este lugar céntrico de la ciudad.